hola hola amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo hoy y pues espero que estén muy pero muy bien hoy voy a pintar un paisaje de jacarandas voy a pintar un camino con muchos árboles de jacaranda así es que espero que les guste mucho y pues los dejo que disfruten este vídeo o 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 no Gracias. 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 Y pues este es el resultado de esta pintura de jacarandas, espero que les guste mucho Y si es así pueden hacérmelo saber allí en los comentarios Pueden compartir el video Y pueden suscribirse si aún no lo han hecho Así es que pues Saludos, un fuerte abrazo Y hasta un próximo video